¡Qué tranza la garbanza! ¿Cómo están amigos? Espero que estén muy bien. El día de hoy hay un video bastante interesante, bastante peculiar. Vamos a vivir un sueño que tengo desde hace muchísimo tiempo y es el sueño de ir a ver Valle. Esto lo voy a hacer con Experiencia Colombia, que es como una agencia de viajes, por decirlo así. Todas las informaciones se las voy a dejar ahí en la descripción, la página web y eso. Y pues muchachos, de aquí va a empezar como el video, va a ser como un estilo vlogcito. Quiero que vean que allá están los buses que nos van a llevar. Prácticamente vamos a llegar a Juanchaco, que es la costa colombiana, el Pacífico. Oigan, no estoy solo para esta aventura, estoy con algunos amigos. Quiero que conozcan a mis amigos forestales. ¿Qué vas? Hola, Caro, ¿cómo estás? Mi mejor amiga, ¿cómo vas? Bien. ¿Qué tal? No, no estoy bien. Caro, ¿expectativas? De ver ballenas. Uy, no me digas. A eso vamos. Y ojalá la cámara esté calmada. Y mi rey, ¿cómo te llamas mi rey? David. David. David, ¿expectativas? ¿Qué opinas? No, ver el mar. Hace harto no ir al mar, entonces sería mucha invadida. ¿Y hace cuánto tienes como ese deseo de conocer y ver ballenas así en persona? No, pues ese deseo no es tanto puntualmente las ballenas, sino más como tener más aventuras. Este año me gustaría tener más aventuras y pues esta zona a la esté chévere. Muchachos, si vean que también estamos con Jessy y Jessy no conoce el mar, perro. ¿Qué tal? ¿Cómo se siente, güey, de esta experiencia? Estoy emocionado. ¿Cómo cree que sea el mar? Pues, salado. No sé, es que yo creo que ver esa inmensidad es lo que más busco, o sea, siempre como que uno va a un lago o algo así y uno lo ve como muy inmenso y el mar no nos llegó a dimensionarlo. Qué chimba, pero vamos a grabar su video de reacción. A ver, ¿cómo? Sí, vamos a monetizar esa experiencia. Y estamos con... Diana. Diana. Bueno, Diana, cuéntame por qué te animaste a venir. Yo quiero marcar más lugares para visitar en Colombia, actividades que hacer en el país y pues ver ballenas es una obligatoria. Bueno, yo siento que todos ustedes conocen un montón por su carrera, ¿no? Por lo que son forestales. Los sacan a pasear resto. Los sacan a ver ballenas. Pero aguanto. ¡Ballenas no! ¡Ballenas no! ¡Matas! Pero es casi igual. Y pues nada muchachos, este es el punto de encuentro en los tres elefantes. Y sin ánimo de que este video quede interminable, que quede aburrísimo, pues vamos a continuar. Y hemos llegado, mis queridos amigos, a Buenaventura, una ciudad que es conocida porque es el puerto marítimo más grande que tiene el país, donde llega toda la mercancía, incluida la de contrabando. Y es bien curioso porque a pesar de que es un puerto muy grande, una ciudad donde se mueve muchísima mercancía, donde se mueve muchísimo dinero, es una ciudad muy pobre. Y se ve en sus habitantes, en su infraestructura, en sus casas, como que es evidente ese problema social que existe acá. Pero bueno muchachos, ahorita de aquí vamos a arrancar para Juanchaco, en Lancha. De Juanchaco es como, tú me entendí yo que es como otra ciudad, como otro corregimiento que está por aquí cerca. Y pues nada, vamos a ver qué tal. Bueno, piden que estamos acá ya. Pero, ¿dónde es que pasa el C15, no muchachos? Esto es como un puertico, pero se ve todo bonito, ¿no? Como todo, no sé, me siento en una película. Hemos llegado al mar. Jessy, ¿qué tal? ¿Cómo lo ves? Muy bien, esto es hermoso. Muy bonito, en serio. Está la imaginación, no va para recrearlo tan allá. Pero falta, falta probarlo. Vamos a que lo pruebe. ¿Trajeron palita? No, mentiras, no. No, no entendieron el chiste. Yo soy re dañado, señor. Ay, qué bonito, el mar me parece muy bonito. Oiga, yo no me traje pantaloneta, pero no nos vamos a meter, ¿no? No, no, no. Eso luego lo va a probar. Pero me la sé daño. No, pero no tomé tanto. Pero, hey, hey, hey. Hey, hey. ¡Ah! Está dulce. Pero vea esa felicidad de esos perritos que están allá, güey. En estos momentos estamos esperando que lleguen como los guías, que es Mario y Alex. Y vamos a ir a ver un manglar. Para los que no sepan, un manglar es como un ecosistema. ¿Saben qué? Voy a poner a trabajar a Carolina. Porque la verdad exactamente no me acuerdo cómo es ese ecosistema. Pero pues ella sí sabe. En el río y el mar se encuentran las dos aguas, agua salada y agua dulce. Y están tal cual los mangles, una especie que se adapta a ese ecosistema. Ok. ¿Qué son? ¿Cómo los árboles que se ven ahí? Exactamente. Son árboles. Pero acá no está. ¿Pero acá? No, pero acá está, es el estanco, el manglar, que ustedes lo ven allá, muchachos, cervecita a 4 mil. No, mentiras. Oigan, amigos, si también quería hacer un inciso, contarles que en la playa del manglar. Pero, pues, la verdad, vean, güey, hay como mucha basura. Hay un montón de basura. Hay demasiada basura, digamos. Vean ese tarro. Vean eso. Vean esa botella, parce. Entonces, una conciencia, amigos míos, que si llegan a venir por acá, que ojalá se peguen el viajecito, la verdad, pues sean limpios, ¿no? O sea, usted no tiene su casa vuelta a nada, llena de basura, con botellas. Y acá esa basura no llegó solita. No llegó, ay, la basura cogió, le sacó la mano al bus, pidió una lancha, luego pidió una moto. No, pero esa basura la trajeron las personas, los seres humanos. Entonces, pues, nada, la verdad, recomendación, sean un poquito limpios, porque esa basura termina acá. Entonces, si usted compra algo acá, una botella de agua, llévese su basura y deje el menor impacto ambiental posible. ¿Quién es ese hombre? ¿Perro y qué? ¿Usted es el guardacostas? ¿Pero sabe que esa gorrita se parece a la de Forrest Gump? Uy, claro. Teníamos que ir a trotar, vamos a trotar. Vean, muchachos, nosotros parecimos ganado, güey. De haber por ahí un perrito, vean, ahí está el perrito que está arriando a las personas, sí. Y después de una tranquila caminata, hemos llegado al manglar. Observen. Carolina, eso no es manglar. Sí, sí es. Entonces, en teoría, ¿cómo es que se llaman esos arbolitos, Diana? Mangle. Esos arbolitos se llaman mangle, es la palabra correcta. Son especiales porque tienen la capacidad de tolerar agua salada y también por ejemplo de agua dulce, pero tienen esa capacidad de tolerar el agua salada. Por eso son especiales. Y son importantes porque son como un muro contra la erosión costera que se puede. Contra la oleada. Contra esa oleada. Es muy mierda, muy mierda, Carolina, ya. Vean, dato curioso, las raíces de los dos. Ese viene siendo un mangle, ¿no? Sí. Es esa. Curiosísimo. Datos random que nadie me preguntó. Oh, vean, qué bonito. Yo creo que puede llegar a ser como una transición también del... como para limpiar un poco el agua, ¿no? ¿Qué? O sea, como el mangle. Se atora mucho la basura ahí. Sí. Bueno, vean que aquí ya el agua es... O sea, es dulce. Qué pena. Y se ve mucho más clarita. ¿Se encuentran? Yo siempre la cago. ¿Se dice pesa o vencita? Vean. Se ve clarita, clarita. Bueno, se ha pasado bien interesante, bien bueno hasta el momento. Ayer, después de lo de los manglares, no pude grabar. No expliqué que no tenía como la... la GoPro. Entonces, no... No pude grabarles como las piscinas naturales. Hubo unos momentos donde nos lanzamos desde unas piedras así como alticas. Claro, ahí grabó. Les voy a mostrar ese videito. Y ahora sí empieza realmente lo chido, lo divertido, a lo que vinimos. ¿A qué, Karol? ¿A qué vinimos? A ver, valleta. Epa. Vamos a ver. ¿Qué esperan ustedes? O sea, ¿esperan que salte? ¿Esperan que hagan piruetas? Sí, ojalá que veamos un vallenato. Ojalá. Yo anoche vi un vallenato re chimba en una casa, güey. Yo estoy bien. Pero bueno, vamos a ver qué. Toca con la mejor actitud. Esta época acá en Juanchaco es época de avistamiento de ballenas y el turismo se mueve muchísimo. O sea, todo el tiempo están llegando personas y saliendo. Las lanchas que nos van a llevar son esas que están acá. Entonces, acá se va haciendo como la fila, se va como organizando a las personas para subirnos a las respectivas lanchas que, pues, si ustedes se dan cuenta, hay un montón. Alex, ¿y acá qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que estamos esperando? Estamos esperando a que salgan las ballenitas. Las ballenitas se sumergen y están entre cinco minutos y media hora. O sea, que acá podemos durar media horita esperando. Que tienen que salir a respirar, ¿no? Claro, todas las... Ah, bueno, no les habíamos dicho las ballenas. Esa naricita que tienen se llama espiráculo. Entonces, sí, es prácticamente como la nariz de nosotros y obligatoriamente tienen que salir a respirar. Obligatoriamente. Y vean, hay varias lanchas que hacen justamente este mismo ejercicio. Por allá hay una, dos. Por allá hay otra. Está allá. En total somos como cuatro lanchas en estos momentos haciendo de cacería, pero para verlas. Por eso digo cacería. Vean las hallas tan luísimas. Vamos a echar todos hacia un mismo lado. Y recordemos que estamos en una embarcación. Y la ojera está al lado derecho. Los de un lado derecho, por favor, permanecen sentados. Bueno, ya estamos en la parte... Ya se lleva como un kilómetro más adentro. Aquí le bajan la velocidad a la lancha, y allá, y ahí se ve... ¡Ay, vean allá! Vean, está saludando la ballena, está ahí todo presente. ¡Ay, qué bonito! ¡Oh, qué bonito! Nosotros estamos acá hablando cetáceo para traerlas. ¡Apucionado! ¡Apucionado! ¡Muy, las tordes! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Gracias! Es porque ella mide la tercera parte de su cuerpo Una forma de identificar a la ballena es por medio de la cola La cola es como asegurar nuestra huella No hay más de dos colas sin lugar Yo se le digo que hubiéramos traído un bafle y poner vallenato, ¿no? Para que entre flores Sí, para tener confianza Veala muchachos, veala, veala No mentiras, pero sí, ya la hemos visto varias veces a mis saltos Lo cual sí me hace muy chido Bueno, Caro, ¿qué tal? ¿Qué tal esa ballena? Fue muy bonito, fue muy bonito Saltaron muchas veces los ballenates Sí, la verdad... La verdad... Cinco estrellas porque sí Yo la verdad no pensé que las fuéramos a ver como tanto que saltaran ellos Pero saltaron... Pero salto fue el ballenato, ¿no? Sí, el ballenato Perfecto Ah, perfecto Sí, que es como la cría y tiene más energía y como que cuega y por eso sale como más... Me caímos bien Bueno, ya hemos terminado de ver ballenas O bueno, el primer avistamiento de ballenas Y si me lo preguntan Muchachos, satisfecho Porque vine a ver ballenas Y ya vi ballenas Entonces... Siento que ese aspecto Bien A pesar de que en serio tuvimos suerte Y hemos tenido suerte también con la parte del clima Porque ha hecho un buen clima, no ha llovido tanto Y aparte que hoy cuando vimos ballenas hicieron varios saltos Lo que es este celular y la cámara y la GoPro Ninguna me da como la capacidad de poder mostrarles Bien que pude ver eso, sí, porque no tengo un buen lente como para acercarme Y esto es como más gran angular, no tiene tan buen zoom Pero... Pues ya es cosa mía, ¿no? No puedo... No tengo los recursos económicos para tener un buen lente y mostrarles bien Y ahora nos trajeron a un plancito de cascadas Vean, vean eso tan bonito Allá está Karol saludando Y el David Pero vean esa hermosura, güey ¡Ea de María, hombre! Qué bonito es lo bonito Amigos, si cabe aclarar que si quieren venir lo pueden hacer ya sea como por su cuenta O lo pueden hacer por medio de una agencia que fue como yo lo hice en esta ocasión Que a mi parecer es más chimba porque usted como que no se preocupa de nada Así como que usted hace un pago y ellos son los que gestionan Los que hacen la logística de las lanchas, que de la comida, del transporte Y se me hace como más cómodo Entonces pues ahí estará su decisión Yo lo hice con experiencia Y pues chimba, recomendado Aquí estoy con Alex, que él es de experiencia Mi perro No sé si lo recuerdan del podcast de la cordada No sé si se vieron ese episodio donde me invitaron Ahí nos conocimos ¿De qué? ¿De boxer? De un montón de cosas hablamos en ese podcast, güey Pero ahí hicimos match con Alex Qué chimba Perry ¿Qué tal es aventurarse a venir solo, güey? Es que, sí, digamos que hay personas, cierto, que les gusta viajar solas A mí me gusta mucho también cuando uno sale a viajar solo Pero entonces hay dos opciones de venir acá Una es con agencia y otra es venir solo Lo chimba de venir con agencia Es que usted ya tiene todo programado Lanchas, comida, alimentación Entonces, de cierta forma Cuando usted viene solo, pues le toca empezar a gestionar eso Y cuando hay mucha gente, pues se puede estar embarando, cierto Porque pues la lancha sola, toca alquilarla Y va un mínimo de personas Y no sé, una lancha puede costar 400 mil pesos Y si vienen solo dos, pues entonces Cuando viene más gente, sale todo más eco Eso es como lo bacano de hacerlo con agencia Y ya uno se relaja Y listo, a pasar la buena Yo ahí les voy a dejar en la descripción de este video Como la página web de ellos Tanto el Instagram como la página web Para que Chismos se ven, si se animan La verdad muchachos Recomendado es una experiencia que uno Pues en la ciudad nunca va a vivir, ¿no? O sea, como dijo mi papá El que vive es el que goza No mentiras, pero sí La verdad muy recomendado Que salgan, que salgan un poco de la rutina Este tipo de experiencias, parce A uno le da mucha vida Es muy chimba poder ver la naturaleza Tan de cerca y estar en sitios así como tan No sé, como tan tranquilos Como con otra energía, con otro semblante Entonces, muy chimba ¿Qué tal? ¿Chimba? Sí, no, re chimba, la verdad Recomendado que vengan a Juanchaco O en general, que conozcan el Pacífico Y que conozcan las ballenas, güey En serio, que chimba Sigamos, también ayer nos contaba la muchacha Que ellas vienen del norte, ¿no? Ellas vienen como de la Antártida Ajá Y pues imagínense en ese bote tan grande Venir nadando desde la Antártida Entonces una se quedan acá Como que, yo creo que se cansan y se quedan acá Y hay otras que siguen derecho y llegan ya a Chile Entonces allá también hay avistamiento de ballenas ¿Quién sabe cómo será? Porque dicen que incluso es más Ajá Es porque el agua es caliente Sí Entonces acá se amañan un montón Están y esto es otra vez para la Antártida Esa es la migración como más grande De más kilómetros Como en la vida, como en los animales Sí Es una vaina, son muy viajeras O sea, es que son miles de kilómetros Muchos Son todo el año viajando Porque es un año viniendo acá Otro año, bueno, meses viniendo acá Otros meses volviendo allá ¿Cierto? Y así se la pasan Entonces Que son como tres años ese ciclo De que cada tres años tienen una cría Ajá Entonces como que un año viajan El otro año como que la crían Y el otro año descansan Y el otro año vuelven Yo conozco varias personas así Y no son ballenas Son unas amiguitas Actividades para hacer en Juanchaco Tirarse desde alturas grandes al agua La caja para divertirse eso es como pan de cada día Vamos para allá Bueno, bueno Cuando quiera mi perro Dos, tres Fuera Vean, ese niño acabó de pescarse eso Buena Ay, gonorrea no se vaya como se llama ese pescado y ahorita que para almuerzo bueno muchachos ha llegado el final de esta aventura de esta travesía nos vamos cascados pero felices muchísimas gracias por ver este video vamos a por ultimo por ultimo carolina va a probar el chontaguro que nunca lo ha probado a ver ya si sin mentes y sin asco sincera reacciona naturalmente huelelo pide la experiencia pero no te dieron miel no? ya tiene ah ya tiene? ah ok mielisalesita y mira jesic mira jesic esta pasando pues feo no es es buena persona es el equivalente a cuando dicen es buena persona es un gusto adquirido es un límite epa epa me echó mucha sal si quedo salado? si me lo comería sin tanta sal sal también pero sabe como ayucas como ayucas si me vendieron una yucas me vendieron una yucas una yucas pero tu si lo has probado? no? ah no? a quien? ahorita el negrito ya llorando atrás y escuchándome el señor del puesto el 80 euros todo fue porque soy un youtuber dañando negocios desde tiempos inmemorales muchachos muchísimas gracias por ver este video no olviden suscribirse y pues nada nos estaremos viendo en la próxima aventura chao pues